Hoy se inauguró la Ruta Segura Bogotá-Alberjón. Los ciclistas subieron en compañía de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde le garantizaron a los ciclistas el tránsito de los 11 kilómetros que va desde la Avenida Circunvalar hasta el Páramo-Alberjón. Este es el primer domingo del año donde los ciclistas disfrutaron de la Ruta Alberjón con tranquilidad y seguridad. Esto demuestra que Bogotá no es solamente patios, sino que también tiene puertos de gran nivel como el del Berjón. Quiero agradecer esta iniciativa y esperar que se siga haciendo presencia policial para la seguridad de todos nosotros. La verdad quiero agradecer a la policía, estuvo muy custodiado, los ciclistas súper bien, todos pendientes de todo, y pues eso mejora y hace más el ambiente ciclístico mucho mejor. La Ruta Segura funcionará todos los jueves de 5 a 9 de la mañana y los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. La vamos a habilitar para que tengan acompañamiento de policía todos los domingos a las 7 de la mañana, además de las que ya teníamos los jueves. Entonces es una ruta más para que los ciclistas deportivos puedan disfrutar de Bogotá. Con este lanzamiento se complementa 24 tramos seguros en 10 localidades de Bogotá. Antes no tenía seguridad, ahora estamos haciendo acompañamientos con la policía justamente para que las personas vayan tranquilas y puedan montar. En la jornada de hoy subieron aproximadamente mil ciclistas al verjón.